Esta campaña, sobre todo la parte más virulenta que ha tenido a partir de la segunda vuelta, ha sido tomada por la ultraderecha más radical, con la total aquiescencia, por supuesto, de la candidata Keiko Fujimori, pero la ha tomado y se ha hecho un plan en el que ha habido inversiones muy altas, intensas, movilizaciones de verdaderos escuadrones de abogados, empresarios y todo esto para llevar, hacer las marchas, compartir inteligencia, hacer una gran presión, utilizar la presencia mediática que tienen. Detrás de esto hay el deseo, obviamente, la intención, la planificación, no muy inteligente, pero planificación al fin y al cabo de hacer abortar este proceso electoral y llevar al poder el próximo 28 de julio a Jorge Montoya, el congresista, a quien ya dan como una suerte de presidente del Congreso, espero que no sea necesariamente eso, y con ello, si ello se concretara, veo casi imposible que se concrete, si no se concretara, entonces, la usurpación, el golpe de los viejos lesbianos de noviembre del año pasado, finalmente tendría éxito. Quien era uno de los consejeros fundamentales de Merino en los momentos en que se pedía la mayor represión contra la gente, que era Montoya, entonces esa persona estaría interramada a la presidencia y, por supuesto, eso significaría de que la extrema derecha llega al poder. Y, mientras tanto, se están haciendo una serie de invocaciones que son claras y abiertamente conspiraciones para la sedición y, en algunos casos, directas incitaciones a hacer un golpe de Estado, como ayer la de este individuo en Willax, que llamó a la gente a ir y tomar palacio y sacar al presidente Zagasti en pijama. Ahora, recordándose una forma del golpe con el que se sacó al presidente Belaunde en 1939.